El ruido que se produce en los entornos urbanos suele repercutir en la calidad de vida de quienes viven en la ciudad. El 93% de los españoles considera que el ruido afecta directamente a su bienestar. Así lo revela un estudio encargado por la Red de Centros Auditivos Aural y elaborado por Ipsos con motivo del Día Mundial de la Audición. La exposición continua al ruido puede provocar pérdida auditiva, estrés y ansiedad con consecuencias para la salud. Hay sonidos que nos conectan con la vida y con las experiencias agradables que hemos vivido. Según el estudio que ha realizado Aural, cuando estamos ante un espacio con mucho ruido, nuestro cerebro interpreta esto como una amenaza. Y es por eso que manda todas las señales a nuestro organismo para prepararnos para escapar de ahí. Si vivimos en una ciudad, sería muy recomendable el poder buscar espacios naturales para poder tener una mayor calidad de vida y prevenir el estrés. El tráfico, el gentío o las obras de la ciudad son los ruidos más molestos para la población española, según la encuesta. Las maquinitas esas de taca, 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 que están siempre en obras, y las motos y mucho ruido. Los autobuses si pasan por la mañana pronto, el tráfico. Por la noche se escuchan coches, igualmente, y nunca hay silencio total. El límite de decibelios admitidos por la Organización Mundial de la Salud para proteger nuestra salud auditiva es de 85, y el ruido del tráfico o la industria puede alcanzar esos decibelios. Por el contrario, los sonidos de la naturaleza son los que nos provocan mayor bienestar. Algunos de ellos son los primeros en dejarse de percibir con la pérdida auditiva. Es verdad que hay ciertos sonidos de la naturaleza, sobre todo los que se producen a intensidad más baja, y que son sonidos más agudos, como el sonido de las hojas al caer o el viento, que son sonidos que cuando empezamos a tener pérdida auditiva provocada por el paso de la edad, pues se suelen perder o los escuchamos de forma más atenuada. Por eso cuando realizamos las primeras adaptaciones y recuperamos esa audición que habíamos perdido para la escucha, estos sonidos que son más débiles, pues suele agradar muchísimo al usuario porque vuelve a recuperarlo. Los españoles conceden una gran importancia al sonido. El 99% reconoce que oír bien es importante para tener una buena calidad de vida y seguir conectado a su entorno. De ahí la importancia de realizar revisiones auditivas con regularidad.